Sí, ante todo, bueno, el gusto de estar con ustedes. La verdad que bien, siendo parte de una fiesta hermosa, mucha familia, de terrenos de guerra, así que bueno, contento de la vida, de poder acompañarlos y mostrarles un poco de nuestra música. Contanos un poco cómo es tu vida después del paso por la voz argentina. Bueno, bien, laboralmente ha sido un puntapié inicial muy grande, obviamente mucha gente me ha descubierto a partir de eso, gracias a Dios, más allá de que yo vengo hace casi 20 años haciendo música. Pero bueno, la voz ha sido una vida muy grande para mí a nivel nacional y todavía, por suerte, estoy disfrutando de todo lo lindo que me pasó en 2018. Fue como una gran siembra y hoy estamos disfrutando del resultado. Bueno, ¿cómo sigue tu agenda ahora por la provincia? Sí, si Dios quiere nos espera un verano lindo, lleno de sueños, de expectativas, lanzando el tema nuevo, un tema propio, con el que vamos a encarar buena parte de la temporada y grabando cosas nuevas también, así que bueno, con toda la expectativa de que sea un cierre del 19 y un comienzo del 2020, muy esperanzador para todos. Bueno, sabemos que es difícil poder entrar en el mercado de la música. ¿Cómo lo vivís, Bob? Es complicado, son tiempos de una competencia, siempre que la hubo, ¿no? Pero hoy con todo el acceso a la tecnología es como todo mucho más intenso, mucho más vertiginoso, pero no por eso menos lindo. Así que contento, intentando ofrecer algo diferente, pero sobre todo disfrutando de esto que tanto amo de hace mucho tiempo.